Buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de Achol Murciano, donde vamos a explicar este sorteo. Este vídeo es un sorteo. En este vídeo, o sea, sí, aquí vas a poder participar en un sorteo. Tú, tú vas a poder participar. ¿Cómo? Bueno, voy a explicar primero el porqué del sorteo. No voy a explicar el porqué de mis pelos, pero sí del sorteo. Bueno, pues desde hace una temporada yo quería ir metiendo cosas más de historia y cosas así. Sobre todo, pues el evento que estábamos haciendo de Arma 3, información sobre españoles en la Segunda Guerra Mundial, etc. Y bueno, pues digamos que se ha hecho un boom. Ha pasado que el canal pues tenga muchísimas visualizaciones, de 2.000 a 70.000 al día. Y esto ha hecho que crezca el canal porque mucha gente haya decidido perder el tiempo con mi canal. Así que he dicho, bueno, pues cuando llegásemos a 6.000 haríamos un sorteo. Así que hicimos una encuesta. ¿Qué se iba a sortear? Bueno, ¿qué se va a sortear? Pues este póster, bueno, este no, uno como este, porque este es mío, pero uno como este. Un Tiger 1, ilustrado por mí, because I'm illustrator. Y pone ahí Tiger 1, lo siento Black, no tiene humos porque este modelo no llevaba humos. Bueno, total, se va a sortear este póster. ¿A quiénes? Bueno, pues a aquellos que participen. ¿Desde dónde? Desde Around the World. Todo el mundo, todo el mundo puede. Pueden españoles, pueden argentinos, pueden chilenos, pueden mexicanos, pueden Perú. Bueno, eso no lo sé. Puede todo el mundo que quiera, ¿vale? Around the World, ¿vale? Around the World. Es un 50... Se cayó. Es un 50 por 70 dibujado, bueno, pues digitalmente e impreso sobre canvas, que no papel. Canvas de eso va a ser, que bueno, sea duradero. Todo lo que tú te salga a ti, no se puede rajar ni nada de eso, ni etc. Bueno, ¿cómo participo? Vale, fácil. Te vas a comentarios y pones participo. Y si luego quieres incluir un comentario, como decir, oye, Hacho, me gustaría que, bueno, pues comentases o analizases o investigases sobre este tema, o sobre un vídeo sobre esto, o etc, etc, pues lo puedes hacer. Hacho, participo, haz un vídeo sobre liberada Willy y por qué es una oda a la Zofi. Pues, ¿vale? Pues sería válido. Si no pones participo, no sería válido, porque luego pasa un bot que yo le digo, sácame los comentarios que pones participo y elígeme uno de ellos, que va a ser el ganador. Y ese ganador se pondrá en Discord. ¿Dónde puedes ver el Discord? Pues abajo en la descripción pone Discord, mi Discord. Pues ahí. El de comunidad es para no, que os invito a entrar, pero ahí no se pone nada, así que no vayáis ahí a decir, el sorteo de Hacho. No, el sorteo de Hacho es donde pones mi Discord. This is mine, ¿vale? Bueno, pues allí saldrá un Everyone el día 13 de mayo, aunque terminará los comentarios el 12 de mayo. Ahí se pondrá quién es el ganador del póster, ¿vale? Estaría bien que el ganador siguiese este canal, fuera suscriptor de al menos, por lo menos un día, ¿vale? Si no, pues evidentemente, si es una persona que viene a aprovecharse, pues no se le va a dar ningún regalito. Pero bueno, ya como digo, esto se hizo por los 6.000 seguidores, ahora ya creo que vamos por, a ver, 7.559, así que, bueno, pues perdonad, es que no he tardado tiempo, no he tardado tiempo, pero bueno, mucha gente me ha dicho, sortea, yo que sé, alguna medalla de, a ver, eso ya, bueno, lleguemos más adelante, quizás se sortea alguna medalla, una cruz de hierro, cualquier cosa de esa. Bueno chicos, pues muchísimas gracias, ya sabéis, participar en los comentarios y nos vemos, pues el día 13 en mi Discord, a ver quién ha sido el afortunado. Afortunado o afortunada. Muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.